Música Amados hermanos y amigos, en la Sagrada Biblia hay promesas maravillosas. Ezequiel, capítulo 24, verso 16. Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe la delicia de tus ojos. No hagas lamentación, ni llores, ni corran tus lágrimas. Cuando leía esta profecía, me da tanta tristeza. Ahora el profeta Ezequiel, él mismo se está constituyendo en el ejemplo. Su esposa amada va a morir. Qué triste para un profeta o para cualquiera de nosotros. Ahora mira como dice la Biblia aquí, la delicia de tus ojos. ¿Sabías tú cuál era la delicia de los ojos de este pueblo amado del Señor? El templo. Ellos no se están dando cuenta que producto de toda la maldad, de todo el pecado, de toda la idolatría, el pueblo iba a ser destruido. La delicia de sus ojos iba a ser destruida. Hoy yo te invito para que tú también puedas entender que el Señor te ama y que tú eres la delicia de sus ojos. Y recuerda, primero Dios.